Nosotros somos la orquesta moderna en formación, ¿ok? Tony Martínez, Luis Tomás, mi hermano Rogelio Díaz, soy yo, el cantante de la orquesta. Vive como quieras vivir, haz lo que quieras hacer. Ama, ríe, canta y sueña, no creas en el que dirán, sigue tu propia luz verde para si la roja se enciende y si algo te sale mal y necesitas ayuda, recuerda que pa' eso y más estoy aquí. Recuerda que pa' eso y más yo estoy aquí. Cuando sientas la tristeza que te trae la soledad, recuerda que hasta lo malo también tiene su final. Sigue tu propia luz verde para si la roja se enciende y si algo te sale mal y necesitas ayuda. Recuerda que pa' eso y más yo estoy aquí. Recuerda que pa' eso y más yo estoy aquí. Recuerda que pa' eso y más yo estoy aquí. Cuando la vida te sonría y tú te sientas feliz, Entonces seré dichoso por ser tan parte de ti. Así mismo como tú lo eres de mí. Así mismo como tú lo eres de mí. Entonces seré dichoso por ser tan parte de ti. Así mismo como tú lo eres de mí. Así mismo como tú lo eres de mí. Así mismo como tú lo eres de mí. Por eso y por mucho más yo estoy aquí. Sí, 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 sí. Por eso y por mucho más yo estoy aquí. Gracias